Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7 con todas, creo que es la costumbre de Kaisaria, episodio número 3, hubo una actualización, justo se me acaba de actualizar, y pues veo algunas mejoras, como por ejemplo esto se ve diferente, esto del agua tiene un bug, no sé cuándo me voy a reparar esto, tampoco, no sé, esto de las franjas cambió también, creo, y ahora ya no está aburrido esto de como se llamaba esto, no tengo ni idea, pero ya no estoy, vale, pues si se ve un poco diferente, se ve mejor, y esos que son, en peces, no tengo ni idea, el juego se acaba de actualizar, y tal, eso también deberían de cambiarlo, bueno, es un juego en desarrollo, así que, que más se le puede hacer, vale, lo que debería hacer, justo estaba pensando eso, a tu control de la ciudad está a la vista de tu ciudad, está, esta, en efecto, es una gran amenaza, ajá, y cómo la puedo defender, ok, y están bogeados, venga ya, un edificio se ha derrumbado, hay poco mantenimiento, y eso es lo que hacen, y cómo defiendo, cómo defiendo, cómo defiendo, colegio, lectura, no, foro, templos pequeños, baños públicos, no tengo ni idea, de cómo me puedo defender, venga ya, y ellos, que, que van a ser, ¿eh? ok, creo que, 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 que eso del juego se está poniendo peor, de a poco en poco, ahora, no solo no tiene soporte, sino que estamos ya, este, pues, más cosas, y además, eh, eso está en, era ruso, creo, ¿qué pasa con esto, eh? ¿y me van a destruir todo esto? pero, pero, ¿cómo me puedo defender? vale, no tengo ni idea, ok, ahí esto también está, o sea, creo que estos cuadros se deben de estar aquí, pero, pero, es para haber sido, es todo el agua, como lo debería ser, y, y al final, ¿qué pasa? un edificio se ha derrumbado, sí, 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 no se está derrumbando por el poco mantenimiento, están quitándolo a estos, y no sé cómo poner seguridad, eh, este aproximadamente, ejército, pero, 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 y eso, o sea, ¿cómo puedo poner un ejército de arremita? supongo que una perfectura, demasiado cerca de las tropas enemigas, y, ¿cómo alejo a las tropas enemigas? sanidad pública es muy mala, sí, pues, es que tampoco sé cómo poner baño, fuentes, ah, fuentes, eso es otra cosa, o sea, si pongo aquí una fuente, se refiere, bien, dice, además de eso, bueno, pues, creo que me van a destruir todo, así que, ¿saben? yo prefiero destruirlo, a que me lo destruyan, también, ay, no puede ser, en serio, en serio, estoy pensando, en, esto, muy seriamente, en que, esto, me, me están quitando dinero, en vez de arremita, Realmente no le veo mejorías A menos que Que la manera de tenerlo La manera de tenerlo sea Quitando calles Puede ser Puede ser Si ya no pueden llegar hasta acá Pueden seguir subiendo Esta niña pública es muy mala A pesar de la riqueza de la ciudad ¿Cuál riqueza? Le debo a Roma En vez de Según tenía Varios planes para el mundo y doy Pero parece que todos me lo van a arruinar Porque me están quitando todo esto No sé si pueden llegar hasta acá Estas tropas Si que pueden, me están quitando las cosas Vale Estoy pensando miseriamente ¿Qué pasa ahí? Que voy a dejar de jugar a este gameplay Hasta que ya no esté en desarrollo Porque realmente Realmente con estas mejores Yo dije no pues ya va a estar mejor Pero en vez de que estuviera mejor Me están dando más problemas de donarme ¿Sabes? Ya van a estas personas No sé cómo mantenerlas No sé cómo poner un ejército Esto me está dando O sea me está dando problemas Esto está bollado Creo que son peces Se bolló más parte del mapa Este tipo también se quedó ahí Como si nada Me están destruyendo todo Todo, todo, todo Y además todavía sigo con la deuda O sea esto no está funcionando Ni poquito Si voy a dejar de jugar esto Yo prefiero Prefiero Quitarlo Quitarlo todo yo A que ustedes vengan y me lo quito Para que se queden sin objetivos Que vienen para acá ¿Verdad? Ok entonces Que triste Que triste En serio Mi aplicas muy malas Y pues ya no hay casas Así que no importa Porque después de esto No va a haber casas Ni calles Ni mercados Ni nada O sea va a estar el mapa Otra vez Tal y como vino el mundo Acción fallada Excitar Excitar Exit Máinem O sea salir Empezar una carrera Partida libre ¿Qué es partida libre? Ok Sí Ajá Pues espero que sí lo agreguen Porque Ahora sí agregaron a alguien Pero O sea sí agregaron Una cosa Pero Pero me he quitado una A ver ¿Cuál era el objetivo de esto? Creo que tengo que Buenas casas Tengo 8.000 Esta vez sí los debo de usar Con Con inteligencia Toscas Hey pobre Acaba de llegar Voy a conseguir una casa Para aquí Por aquí Por aquí un pozo Por aquí una Puedo poner una Ya puedo poner Murallas A ver A ver Como se está Donde A ver 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 Uy, aquí puedo poner unas bonitas granjitas, de verdad. Granja, granja, granja. Portón, torre, tropas auxiliares, fuertes legionarios, jabalinos. Esto, esto ya es diferente, eh. Muelle, plaza. Entonces, ¿cómo era lo del? Comediana, esta de granjas. Granja de trigo. Voy a poner por aquí una granja de trigo. Lo voy a hacer tal que así. Quitan allá por aquí. Sé que así voy a desperdiciar mucho, mucho espacio, porque aquí podría poner otra. Pero, va a ser necesario, que es que aquí puedo poner una carretera. Una conexión. Y aquí... Valera al revés. Cago en todo. Ya empecé a gastar los recursos de Roma. De una mala manera. Lo que debo poner aquí es vía un pozo. Poso, pozo, 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 pozo. Tengo prefecturas y en medio la carrera. Ay, es que soy tonto, es que soy tonto. Acabo de hacer lo mismo, lo mismo que hice ahorita, pues lo acabo de repetir. Vale. Poso aquí. Poso aquí. Poso aquí. Eso lo dejo. Poso aquí. Poso aquí. Poso aquí. Poso aquí. Poso aquí. Poso aquí. Ahora prefectura. Una prefectura, una prefectura. Prefectura, prefectura. Y ahora la carretera. Así. 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 Y aquí por ejemplo lo mismo. Todo aquí se conecta hacia acá. Y por aquí lo mismo. ¿Ok? ¿Ve? Eh, dejen veo si esto lo está grabando. Si a ver. Donde está. Si a ver. Y ya. Se va a comenzar la carretera. Aca. Y aquí, aquí tengo que construir lo mismo, porque, porque esto es muy dado de... Es muy dado aquí más. No, mira ahí. Ok. ¿Se acaba de morir alguien? ¿Eh? Vale, pues Yo pensé que aquí no moría gente Creo que así estaría bien Vale Esto sería bueno conectarlo A ver, a ver, a ver Que no veo justo aquí Aquí podría poner unas casas Que van a ser para los trabajadores En ocho mil denes Dos, tres Dos, dos espacios para el pozo y la prefectura Y luego aquí lo mismo Dos, tres Un edificio se ha derrumbado Vale Exacto, un edificio se ha derrumbado Bien, entonces Tengo que poner un pozo ingeniero Pozo ingeniero ¿Cómo era el pozo ingeniero? ¿Ven? O sea, eso Es un tí de muestra ¿Eh? Pozo ingeniero Por aquí Un pozo Por aquí podría poner una prefectura Sí ¿Qué leo? Un pozo ingeniero por aquí Un pozo ingeniero por aquí Y después Pozo No sé exactamente Donde se Donde se está derrumbando todo Yo creo que es acá arriba Vale Eh, descuido un rato aquí Y ya está todo quemado Todo destruido Y aquí no puedo lograr construir ¿O qué? Un, dos ¿Eso? Eh, sí Ok, sí Estoy en un poquito Ya, ya Súper Vamos a subir aquí Creo que estos tipos Pueden Pueden habitar otra vez Una casa Aunque sea así Creo que voy a poner Una Es que ya me di cuenta Sí, sí, sí Voy a poner un pozo ingeniero ya Por aquí Un pozo ingeniero ¿Está? Ahora Un pozo Sí, me di cuenta Que esto se incendia Bastante, bastante rápido Sí, no hay nadie Que lo esté cuidando Así que por eso Debo poner Un pozo más Más a menudo Ahí perfecto Por acá Creo que sí Ya debería estar Ahora Acá ya llegaron Sí, empezaron Ahí también Por aquí ¿Qué? Me cago en todo Un pozo ingeniero Un pozo ingeniero Un pozo ingeniero Por aquí 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 Un pozo ingeniero Es que aquí Todo, todo, todo Debe tener Debe tener Alguien cerca Porque si no Se muere Esto es de lo más molesto Un pozo Ya tenía Cuatro granjas Y ahora ¿Qué tengo? Nada 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 Si Pero, pero aquí Aquí tengo el pozo ingeniero A ver Creo que esto del juego Si me está molestando Bastante Yo tengo un pozo ingeniero Es más Voy a poner un pozo ingeniero Aquí Por aquí Y solo dejo Es una perfección Es un pozo ingeniero Aquí Y aquí Está Sí, sí Aunque Lo voy a poner Al lado De aquí Y esto Aquí Y esto Por aquí Bien, ahora Quito esto Quito esto Quito esto Quito esto A ver Que factura Muy bien Ahora una gran Baja de trigo Aquí está Y como ya usé esto No lo puedo volver a usar Venga ya Serio Y se está destruyendo Pero si aquí Lleva un pozo de ingeniero O sea ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánto llevo? Quien segundos Miren Realmente Realmente Yo ya lo intenté De hecho El gameplay Que estaba grabando Pues este Me dio problemas Así que dije Bueno Pues vuelvo a empezar ¿Para qué? Para darle otra oportunidad En el juego Pero el juego No quiere Tengo todo este espacio Para construir Pero de hecho Así como voy De seguro Tengo una deuda Más grande Que el anterior En muy poco tiempo Porque ya tengo 7 mil linarios Y todo esto Que he gastado Se está comando Aquí puse Un pozo Y una 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 Este juego Tiene bastantes Problemas Yo pensé Que con la actualización Ya iba a estar mejor Pero realmente La actualización No sirve de nada Porque Pues sí Siendo una basura Realmente Que yo O sea No sé jugarlo Porque No sirve de nada 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 Pues Se me gusta Esto de estar Creando Cosas y tal Pero Así no se puede Porque O sea Es un juego Un desarrollo Le quise dar una oportunidad Pero Me decepciono Así que Y esto Se quise aquí Este juego Va a ser vetado Del canal Va a ser vetado Así que Este va a ser Tercer Y último episodio De Kaisari Y hasta que Pues No tenga un buen Soporte técnico Y hasta que O sea No esté la versión La versión completa Del juego Pues No se lo recomiendo Seguramente Cuando Cuando El juego ya no Está en desarrollo Y tenga una versión Completa Suba un video Al canal Pero hasta Hasta ahora Por lo que veo Mira O sea Hasta se destruyó La casa de los ingenieros ¿Eh? Ay Que buena actualización En serio Esto sería todo Espero que sea Bueno Espero que no les haya gustado Y espero que no se descarguen Este juego En su vida ¿Vale? Y Disculpen por ese video Nos vemos En siguiente Mañana seguramente Empiece con eso De Del tutorial De Este Este mod Que se llama Magical Crocs Para Waka Islands De piso de número 11 Ahora sí Nos vemos En siguiente Emplea Hasta próxima Adiós Y una disculpa Es que En serio Juego vetado Del canal Para siempre Hasta que Ya no estén Desarrollos ¿Vale? Adiós De piso de número 11